Música Solamente de dos hombres en el Antiguo Testamento se habla de que caminaron con Dios en Noc, en Génesis 5.24 y Noé, en Génesis 6.9 Caminar viene de la palabra hebrea Halak y si vamos al léxico hebreo encontramos la palabra Halak que quiere decir acompañar, atender, pasear, caminar, acercarse seguir, continuar, junto, marchar, moverse, patrullar, en fin muchas acepciones hay de esta palabra pero aquí se ha traducido simplemente caminar significa andar, caminar y no es ningún significado extraño, difícil, oculto es un significado normal de la palabra caminar pero es obvio que aquí tiene un sentido con un significado más profundo según vamos a ver porque este es el mismo verbo que se utiliza después en Amós 3.3 cuando dice andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo la palabra la palabra detrás de andarán es igual la misma palabra Halak que quiere decir caminar ahora el hombre fue hecho como un ser social en Génesis 2.18 leemos y dijo Jehová Dios no es bueno que el hombre esté solo le haré ayuda idónea para él entonces Dios hizo al hombre con una necesidad inherente de compañía de sociabilidad de comunión y Dios obviamente quería tener esta comunión todos los días con el hombre el hombre no fue hecho para vivir en forma aislada independiente pero siendo que el hombre habita hasta la fecha en un ámbito físico también era imposible para el hombre tener esta necesidad sociable satisfecha diariamente con solamente una presencia de Dios tenía que tener una presencia más tangible más física que pudiera tener y para eso Dios creó a la mujer en Génesis 2 18 nos dice no es bueno que el hombre esté solo le haré ayuda idónea para él pero al decir que no es bueno que el hombre esté solo nos da a entender que en un principio esta necesidad tanto del hombre como de la mujer era de sociabilizar con Dios de tener comunión con Dios porque en el capítulo 3 versículo 8 de Génesis encontramos que dice y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba Halak en el huerto al aire del día y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto entonces es interesante notar aquí que en Génesis 3 Dios se paseaba pero esto fue después de la caída entonces quiere decir que ya caminaba se paseaba Dios solo y no encontró al hombre como antes el hombre se había escondido había roto la comunión la comunión con Dios y es esto significativo y digno de hacer notar de que siempre que hay una interrupción entre la comunión de Dios con el hombre y un alejamiento entre Dios y el hombre siempre la culpa es del hombre el hombre es quien se aparta de Dios de modo que cuando el ser humano la persona a veces clama a Dios cuando las cosas no van bien y dice Dios donde estabas tú cuando murió mi hijo o cuando pasó esta o aquella calamidad o donde estás ahora cuando más te necesito y la verdad es que Dios no se ha movido Dios en Génesis 3 salió a pasearse en el huerto como lo solía hacer antes el hombre fue quien dejó de pasearse en el huerto y desde el huerto del Edén hasta la fecha esa ha sido la tendencia del hombre como resultado de la caída ahora el hombre vuelve a caminar con Dios y encontramos que se usa esta tecnología como ya indicamos de parte de Enoch segundo porque el primer Enoch que se menciona en la Biblia no es el que caminó con Dios el segundo Enoch y de Noé como ya dijimos se habla que ellos caminaron con Dios en Génesis 5 24 y 6 9 respectivamente quiere decir esto que ellos volvieron al diseño social original de Dios volvieron a buscar a tener esa relación esa comunión que Dios siempre quiso tener con el hombre y esto nos hace hacer reflexionar de que esta es una elección voluntaria del hombre este es el ejercicio del libre albedrío del hombre que es el hombre quien escoge caminar o no con Dios y a partir del versículo 5 24 de Génesis bueno así yéndonos un poco más atrás remontándonos un poco más tanto desde el principio de Génesis 3 la caída del hombre hasta Génesis 5 24 cuando dice que caminó con Dios aparentemente nadie más había vuelto a caminar con Dios y luego después de Enor no se menciona a nadie más hasta que se menciona a Noé y precisamente ese hecho de que Noé escogió voluntariamente tomó una decisión consciente de volver al diseño de Dios de comunión con el hombre que Dios lo escoge entonces a Noé porque vio como dice Génesis 6 5 Dios que la maldad de los hombres sobre la tierra era mucha cuando decidió erradicar la raza humana sobre la faz de la tierra pero encontró que Noé era alguien que si quería mantener la comunión con él y por eso le encargó la colosal obra de construir el arca para salvarse él su familia y todas las especies de la tierra ahora el hombre tiene la misma opción o caminar arrogantemente solo como si Dios no existiera y como si no lo necesitara o escoger caminar con Dios escoger hablar con Dios intimar con Dios compartir con Dios refugiarse en Dios por medio del Señor Jesucristo como nos dice Colosenses 1 20 y por medio de él Jesucristo reconciliar consigo todas las cosas así las que están en la tierra como las que están en los cielos haciendo la paz mediante la sangre de su cruz te invito a hacer ejercicio diariamente caminando con Dios Dios te vio chau y l chau Gracias por ver el video.